¡Muy buenas, Norma! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. Lista para escuchar el cuento. Bueno, vamos a este, hace cuatro años ya, desde el 18 que estamos. Son cuatro años, cuatro años. ¡Qué disciplina, qué disciplina! Enhorabuena a las normas, enhorabuena. Bueno, el cuento de hoy se llama Me desperté por la calle. Me desperté por la calle. Sí. Salgo todos los días a caminar temprano para llegar a mi destino con un nuevo amanecer, siempre buscando algo diferente. Ya le he hecho preguntas a todas las baldosas de las veredas. Visité también todas las sombras de los callejones sin salida y las callejuelas frescas de los barrios apartados, donde habita el verdor de las enredaderas y de los árboles bien cuidados. Anduve por arriba y por abajo, buscando sin saber algún lugar donde descansar mi sombra, tranquilamente. Pero no encontré nunca a nadie que pueda quitarme de la frente el triste sueño que tuve. No me puedo acostumbrar a que mi alma deje de fantasear en el interior de mis sueños. También me sorprendo de mí porque no dejo de sentir mi dicha en medio del dolor que a veces trae la existencia. Bueno, hay una luz que lo ilumbra todo. Es la dorada luz del amor que a mi pesar a veces me arroja por los silenciosos senderos en busca de un bosque nuevo que pueda albergar todas las visiones de los tiempos de luz, desterrando las sombras. A veces es como que un maleficio me paraliza. Me parece imposible llevar el día adelante. Insensible desde que me despierto. Me cuesta hablar. Y enmudezco como si fuese una pequeña niña caprichosa. Solo que a veces de mis ojos fríos se desliza una lágrima que limpia todo el panorama. Y el cielo se desliza con las nubes y ya no pesa sobre mi cabeza. El mundo gira y se escapan las primaveras huyendo para... Pero para volver a decirme que el tiempo es el verde de los pastos y el canto de los pájaros. Que las flores volverán a abrirse en su perfume de belleza, aunque después parezcan como que todo lo que tiene vida. Pero el abrazo con diótima enlaza a todo el universo de los días y los años. Y otra es la vida de los que aman. Anoche soñé que estaba en un cuarto encerrada. Y había una hoguera sin fuego. Las paredes dibujaban grandes dientes amenazadoras que podían demolerme y matarme. La noche se había convertido en el último vagón de un tren que traqueteaba, haciendo un ruido monocorde, que luego se transformó en una sinfonía de acordes y armonías en que entonaban una célebre marcha fúnebre. Los ceniceros estaban cubiertos de cenizas de muertos conocidos. Todos los cuerpos habían sido quemados en esa hoguera que ahora se encontraba sin fuego. Había una salida de ese encierro y era un puente quebrado que impedía avanzar. Tenía que volver y desembarcar de nuevo en el encierro del cuarto, en esa oscuridad como en un planeta lejano. De pronto, la noche comenzó a machitarse hasta parecer una flor olvidada en un vaso de agua. Me quedé en un rincón, arropada por mi mudez, y sintiendo que no tengo nada que ofrecer ni nada que pedir. Soy una extranjera en un planeta desconocido. Solo recibo noticias de mi piel que comienza a mojarse, como si fuese un vegetal mojado por el rocío de la noche. Salgo por los poros de mi piel, y goteando sudor me confundo con un paisaje de grandes extensiones de praderas verdes y un caballo que se me acerca y me huele. Sin temor le acaricio el hocico que se acerca a mi cuerpo y comienza a masticar el pasto en los pliegues de mi cuerpo, haciéndome cosquillas. Y me muero de risa hasta no poder parar, y la risa se transforma en una fuerte carcajada que entona la música sinfónica en que se había convertido el traqueteo del tren y ahora en un tambor de jadeos. El corazón me dio un vuelco y me avisó que ya era hora de despertarme. Pero fue solo un sueño, me digo, que acabo de recordar mientras camino por mis calles, por mi planeta, y pienso que las angustias del sueño se curan al despertar. Rejuvenesco, vuelve la esperanza viva y quiero vivir. Dicen que quien amó no se deja abatir, sino que emprende el camino de la gloria, ese lugar donde moran los valientes y los amantes, allí donde se reúnen en una pequeña isla parecida a un paraíso para florecer juntos. Sigo caminando, pero ya no es lo mismo. No sé bien qué es lo que produjo el recuerdo del sueño en mí. Ahora estoy en otra realidad. ¿Será verdaderamente otra? Porque hay un entretejido cambiante, siempre como cambian los plumajes de los pájaros. En realidad vivo flotando, siempre distraída. Nunca supe bien de las explosiones nucleares que se producen debajo de la tierra. La gran ciudad se me ofrece como una extensa planicie que echa a rodar su última lágrima. Y ahora, en este despertar, el aire se llena de seres que viven con alegría, que se encuentran y se entrecruzan en un ir y venir, sin preocupaciones, en la apariencia que ya nada falta ni nada parece excesivo. Ellos se dejan llevar por los impulsos de su corazón, con la confianza de ser bien guiados en sus pasos apresurados. Las calles se llenan de una multitud. Adolescentes que van al instituto y niños que se desplazan juguetones con sus mochilas caderas de cuadernos. Mujeres que se deslizan para llegar a sus trabajos o a realizar las compras cotidianas. Los automóviles que se mueven con velocidad de semáforos. Los oficinistas de a pie, vestidos de traje y zapatos lustrados, cruzando las avenidas. Los uniformes que desfilan. Todos en marcha, mezclando los oficios. Nadie envidia a nadie. Todo el mundo está en movimiento, en un gran andamiaje, porque están construyendo un país y no hay nada que festejar. Es el pan nuestro de cada día. Después vendrán otros, que serán el ejército de la posteridad, a disfrutar de lo sembrado. Pero aquellos del trajín de todos los días también tendrán su recompensa. Sabrán que con su sudor han regado la siembra. Y ahí terminó. Fin. ¿Qué recorrido más particular? ¿Ah? ¿Qué recorrido más particular? Sí, ¿no? Porque empezó con una salida al compo, ¿no? Una salida, no. Una salida temprana para llegar al camino. Por las calles, le pregunté a las veredas y le pregunté a las callejuelas de los barrios y eso. Estaba en la ciudad. Bueno, pero hay una frase que me llevó, ¿no? Que no me puedo acostumbrar a que mi alma deje de fantasear en el interior de mis sueños. ¿No? Eso es el sueño. Y después entraste en el sueño. Después entró en el sueño, ¿no? Y después el sueño, claro, es un sueño casi horroroso porque sueño con la muerte, me parece, con los muertos. ¿No? Bueno, que la hoguera ha dejado de quemar. De estar en... ¿No? Ha terminado de quemar todos los muertos, la hoguera. Ah, sí, ¿viste? Terrible. Y se apagó. Era una hoguera sin fuego. Los ceniceros. En los ceniceros estaban las cenizas de los muertos, por Dios. Bueno. Pero después salgo con ese... Por la calle estoy. Recuerdo el sueño. Pero después me pongo en la realidad. ¿Cuál es la realidad? También es otra pregunta, ¿no? Sí. Ahí no se ve muy bien, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Ah, quizás sí, al final, ¿no? Al final porque se mezcla con la multitud de los que van a... ¿No? El mundo. El mundo somos... Son las personas. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el globo terráqueo? El dibujito de la Tierra. ¿No? ¿Qué es? O el mundo son estos seres, otros humanos como yo, ¿no? Que me rodean. Bueno. Esto fue. Muy bien, Norma. Andame por la calle. Bueno. ¿Cómo? Me desperté por la calle. Me desperté por la calle. Bueno, aquí seguimos con A plena penumbra. Bueno, sigamos leyendo, ¿eh? Sí, sigamos leyendo. Ay, ¿dónde buscar en el invierno flores? Un cisne benigno me arropa con sus plumas, pero hay, ¿dónde buscar en el invierno flores? ¿Dónde buscar el sol con su calor y sombras en el piso? Todas las casas están en pie, pero mudas y frías. Resisten el viento que golpea del sur o del oeste, juntando mares y montañas en un canto desprendido del espíritu que el descuidado me frecuenta. Y al mismo tiempo se demora en una nube mientras el día se me escapa dulcemente. Dudando, empiezo el día y entro en contradicción conmigo misma porque quisiera volar como esos pájaros que ayudan al cielo a definirse, a los que miro en los surcos que trazan en el aire con la intención que lo elevado aposente en mis manos y pueda estrechar otras manos, la de algún constructor que esté en la tierra cuando mis ojos se junten con el suelo. ¿Más llegará aquello que yo quiero? Interrogo a la altura. Quizá sea posible. Suena la hora en la campana conocida de la iglesia que atrás de misión marca las horas, y todo toma una apariencia embellecida. Ya no se pierden las imágenes aunque los días palidecen y el genio de la lluvia anda rodando. La amplitud de la ciudad surge distante y nadie cruza por las calles que se pierden. Una tranquilidad oscura se me escapa y se detiene en el gris de esta estampa del tiempo a prisa consumido. Muy bien, ¿ves? Tiene que ver con el cuento, ¿no? Sí, en ese día también, ¿no? Las reflexiones, ¿no? Un blanco inalcanzable. Venía la pandilla de condenados remando por el río. Batían los remos en el agua aceptando la prueba, sabiendo que iban a ganar. La fuerza estaba en ellos mismos, pulmón de oro y pétalos de rosas, en las festividades del agua, siempre tirando hacia su molino. Ningún rostro delataba el esfuerzo de vencer la superficie. No está aquí, no está aquí, gritaban en su repetición los golpes de los remos, lacayos insensatos bordando la escenografía de la condena. Un peñasco asomando entre las brumas y todo a punto de caer, todo perdiéndose en círculos que se alejaban hasta que el agua se volvía lásia, como cabellos mojados por la lluvia. Era una cortina de invierno y nubes interponiéndose, un horizonte nublado en una finitud que corría con el tiempo de un giro que duraba un día, y era imposible encontrar una igualdad en tres segundos. Me tocó una ventana desde la que veía cómo se inclinaban el sur y el norte, en una parsimonia disparatada que ordenaba de adentro hacia afuera, el arriba y abajo, y todos los laberintos a punto de licuarse caían en el agua, verdadero mareo de la vida. Un nombre para recordar lo que éramos nosotros, y manuscritos memorias incunables, borrándose y yendo a parar al reino de los tachados, que sin edades ni academias se hundían sin ver la cultura velada, ahora por el diluvio de razones no compartidas, cada uno queriendo hacer su crónica sin precio a su cabeza. Lástima de búsquedas y registros, que se perdían en el humor acuoso, que insuficiente empañaba el cristal de la mira que apuntaba corrida, como se corren los líquidos del cuerpo frente a la presión que pide por la vida. Todo nublándose en el tiempo, por el tiempo que empujaba colosos, ogros celebres, que disponían su destino de coronas frente al blanco inalcanzable del disparo, desviado por maniobras oxidadas, que nunca terminan de aprender, perdidas como un sueño olvidado, pequeño hacedor de un destino equivocado. Un blanco inalcanzable se llama. ¡Qué poema, eh! Muy bien, muy bien. Y ahí entramos en, como otra lección, puede ser que hay un dibujo y dice Y la luz, ejecutando las tinieblas, dejó un virtual reflejo de mi propio resplandor. Leemos otro, La noche estrellada. El cielo tiene miedo de la noche, de ese silencio lleno de murmullos, cuando los ojos se llenan de recuerdos y una invasión de ópalos se cuelga en la mirada. Levanto la cabeza y veo un nido de luciérnagas rodando por el cielo, cruzando todos los signos zodiacales, mientras un aerorito cae, sin mirar a nadie, de la elipse cerrada de los astros, y se ve abrir en el cielo un bosque de hadas extasiadas que me prometen el cumplimiento de un milagro inalcanzable. Un vuelo se agranda en la herida de su estela, y se ahoga un grito que solo cicatriza en el espacio. Mi mirada se vuelve delirante en un aire de verano y primaveras, donde danzan las luminarias sin moverse, porque tienen la luz dentro del cuerpo, y aprendieron la lección del telescopio que creyó mirar y era mirado. Con un llanto de luna oigo el ladrido de un perro que da la vuelta al mundo, y un nocturno durmiendo en un concierto único reposa sobre el piano que ensaya Muertes tenues, junto al sonido del mar que prepara algún naufragio, mientras doblan las campanas de los astros muertos, y el azul del universo se salpica de luz aquella que desbordan los planetas dominando un insomnio interminable que invade todos los rincones cuando es hora de dormir en todas partes. El tiempo de los siglos se insinúa, terriblemente envejecido, cansado de soñar en esa espera que salte una ilusión y llegue al cielo sentada en una lágrima. Muy bien, ¿eh? Qué bueno también, ¿eh? Muy bien, Norma. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Norma, por tu escritura y tu disciplina. Seguimos entonces, sabemos que seguimos el martes que viene. Muy bien. Genial. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Chao. ¡Gracias!